Y nuevamente Ay, impresionante Llena de labiajupa Y juventud Apasionada Apasionada en forma de rumba Y un cuerpo lindo y encantador Y un caminado tan misterioso Con una boca Bien dibujada Con unos labios rojos Con un sutil perfume Perfume tropical Eres la hembra sensual Que me enloquece Allá en la pérgola Esa es la playa Esa es la playa Esa es la playa Esa es la playa Familia Alvarado Ándale mi buen Abusado Tú eres una morena Ay, impresionante Llena de labiajupa Llena de labiajupa Y juventud Apasionada Apasionada en forma de rumba Y un cuerpo lindo y encantador Y un caminado tan misterioso Con una boca Con una boca Bien dibujada Con unos labios rojos Con un sutil perfume Perfume tropical Eres la hembra sensual Que me enloquece Allá en la pérgola Esa es la playa Esa es la playa Esa es la playa Esa es la playa Eres la playa ¿Quién más? ¿Quién más?